SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE EMPEZAMOS Hola estimados, este es su servidor Jimmy Escalante con otro momento deportivo Ya estamos en 2020, es increíble Estamos en 2 de Enero Y esperando que ustedes hayan pasado un fin de año maravilloso en unión de su familia Y que este 2020 sea mejor para todos Y sus ideales, por supuesto, se cumplan Vamos a iniciar esta transmisión, este video con lo siguiente Primero quiero dar gracias a todos los suscriptores que están Hemos llegado a los 100 suscriptores Gracias a ustedes Este canal está creciendo poco a poco y es muy importante Porque así la información se va a distribuir Y ustedes pueden tener la mejor información y los mejores análisis deportivos del fútbol ecuatoriano Ahí es una la mesa, quiero hacer una mención de un canal Quiero que sigan a este canal Que se llama FrankManu07 Tiene las mejores ideas Para páginas web Para Perón Para videos De YouTube ¿Quieres hacer tu logo? ¿Quieres hacer presentaciones? Síguelo Y tendrás la mejor idea Y por supuesto No se olviden Sigan también mi canal Momentos Deportivos Es el único canal Que analiza el fútbol ecuatoriano Como debe de ser Con imparcialidad Y por supuesto Sin sentirse identificado con alguna camiseta Así que Sigan a FrankManu Y por supuesto Sigan a Momentos Deportivos Vamos a iniciar este video Haciendo justamente las novedades O mostrando las novedades De los equipos De la Liga Pro 2020 De aquí en Ecuador En el video pasado del 31 Hice el análisis de 5 equipos Que son Barcelona Emelec Ligue Quito Delfin Y Guayaquil City Ahora tendremos La formación de Mácará Aucas Nacional Católica E Independiente del Valle El campeón reinante De la Copa Sudamericana 2019 Así que Vámonos Empecemos con este video Y a continuación Las novedades de estos equipos Siganme Los equipos Ecuadorianos Vamos a hablar En este momento del Mácará El Mácará Tenemos en este momento De la plantilla Entre las obras importantes Vamos a destacar Los siguientes Tenemos a Adonis Pavón Del Olmedo Como arquero Tenemos a Wagner Delgado Duvar y Enrique Orlin Quiñones Vaya Molina En defensas Cuentra los más importantes También tendremos A Johnny Chuari Fernando Mora Mario Risotto Jonathan Lucas Jonathan de la Cruz Y como delantero Entre los más importantes Carlos Ferro Carlos Salboreda Anderson Poroso Hay que preguntar Lo siguiente Es Juan Burray Aún está En las nóminas Del Mácará Así que Las tratativas con Barcelona Todavía están En veremos Aún no confirman La información oficial Por eso En esta información Está todavía Burray Como arquero Del Equipo Macareño También tenemos También tenemos aquí Las posibles altas y bajas Recuerden que esta información Es preliminar Hasta que la información Salga De la propia página web De los equipos Aquí Vuelvo a hacer la mención Javier Burray Continúa en los registros Del Mácará Como jugador activo También tenemos A Jonathan de la Cruz Mario Risotto Que viene del Aucas Wagner Valencia Javier Janel Corozo Entre los más importantes Y también las bajas Ronald de Jesús José Casares Elvis Pata Juan Tevez Entre otros Así está la información Del equipo Macareño Vámonos con el siguiente equipo Que es El Nacional El famoso Vitri El único Vitri campeón Del fútbol ecuatoriano Entonces Sus jugadores tenemos Hay una campadilla Tenemos A David Cabezas Mauricio Narváez Jan Peña Palos y Fuentes Entre Jugadores importantes Entre arquero y defensa En medio campo Tenemos A Ronald de Jesús Steven Zamora Jorge Ordóñez Adrián Cela Delanteros Luis Congo Jinson Cangá Miguel Parrares Por nombrar Algunos jugadores importantes También Tenemos Las novedades De las altas y bajas Tenemos A Miguel Segura Tenemos A Palos y Fuentes Steven Zamora Diego Hurtado Como jugadores importantes También tenemos Las bajas Del cuadro militar Luis Segovia Roberto Garcés Johnny Uchuari Alejandro Villalba Entre Los más importantes También Tenemos La información Del cuadro De Aucas Aucas Nos presentan Los siguientes jugadores También Frascarelli Que viene de Barcelona Fernando Fernández Horacio Salaverri Daniel Patiño Richard Mina Pablo Urcio Alejandro Fresotti También Tenemos Gregoria Anangono Johnny Quiñones Enson Rodríguez Bryan Sánchez Edson Montaño Por nombrar Los más importantes La partida Que hasta el momento Está confirmada Recuerden que esto Puede variar Ya sea Porque se vaya jugador O que vengan Nuevos jugadores Y que La página oficial Del Aucas Ratifique esta información ¿Si? Así que Continuamos Estas son Las altas Y bajas Las altas Tenemos a Carlos Franco Ángel García Gustavo Vallesilla A pesar de que Gustavo Vallesilla Ya está confirmado Por Barcelona Ronald De Jesús Brian Sánchez Pablo Urcio Mientras la baja Tenemos a Mario Risotto Fernando Hidalgo Pagner Valencia Sigamos con la información Tenemos ahora El cuadro de Universidad Católica El cuadro Camarata Que tiene Poca información Como ustedes ven Esto es lo que Está confirmado Hasta el momento Tenemos como arquero A Hernán Galindes Tenemos también A Andrés López Guillermo de los Santos Jonathan Lucas Andrés Chicaiza Ronald Oñate Wilber Meneses Walter Chalá Jason Chalá Gustavo Quiñones Miguel Parrales Y como altas Tenemos a Brian Oña Y Miguel Parrales Que proviene del Nacional También tenemos Independiente del Valle Independiente del Valle También tenemos Vemos que tiene Un plantel Reducido Pero también tiene Incorporaciones importantes Veamos Independiente del Valle Que tiene A Hamilton Piedra Tiene a Jorge Pinos Tiene a Luis Segovia Veder Caicedo Que proviene de Barcelona Antonio Landazuri Angelo Preciado Roberto Garcés Cristian Prellarano John Sánchez José Hurtado Gabriel Torres Moisés Caicedo Entre otros Entre altas Tenemos Tenemos A Felipe Mejía Que proviene del Delfín Y Veder Caicedo Lorenzo Favarelli Entre altas Tenemos Leonardo Realpe Tenemos Fernando León Brian Rivera Andy Burbano Claudio Bieler Juan José Ovea Entre otros Estas son Las novedades Que tenemos Hasta el momento De los cuadros Que se están preparando Para participar En la Liga Pro 2020 Mañana tendremos Los seis restantes Y con eso Finalizaríamos La etapa De preparación O la etapa De Incripción De jugadores Recuerden Que es Información Preliminar Y cuando Los equipos Oficialicen Las plantillas Esto Pasaría a ser Información Oficial Estas son las plantillas De estos cinco equipos Mañana tendremos otro video Donde se analizarán Los seis equipos Restantes Vemos que Aún hay pocos Cambios No digo O sea No saco la información De quién va A tal equipo O quién Se cambia de camiseta Porque Es irreglante Es mejor Analizar Plantilla por plantilla Equipo por equipo Para sacar mejores conclusiones Por eso Que ustedes no van a ver nunca Una información De especulación Porque Especulación Quita credibilidad Y eso es lo que Este canal Mantiene Credibilidad Siempre Se tratamos De hacer Lo más imparciales Para que ustedes Tengan la mejor Noticia Y por supuesto Ya vimos que también El video pasado Del fin Ya cogimos su plantilla Hay un ligeros cambios E inclusive Se va A trabajar Al país vecino Colombia ¿Por qué es importante Que un equipo Salga del país? Es muy simple Porque si están en otro país Así lo está haciendo Miley desde hace mucho tiempo Pueden trabajar con tranquilidad Y quitan la responsabilidad Quitan esa presión De que los periodistas Estén siempre atrás Desconcentrando a los jugadores Eso a la larga Beneficia Y aparte Buscan ya Centros de alto rendimiento Así lo está haciendo Delfín Porque es el campeón reinante Es preferible que un equipo Se fortalezca En lo físico Y en lo atlético ¿Por qué? Por las competiciones que tiene Es muy importante Que un equipo De tal magnitud De tanta importancia Haga su preparación Para que Alcance su ritmo Para que alcance Su juego colectivo Que eso es lo que importa Y además Todos sabemos que hay tres Tres torneos En el caso de Delfín Delfín va a estar en Copa Libertadores También estará en En la Liga Pro Y por supuesto En el En la Copa Ecuador Y por supuesto También tiene que enfrentarse A la Liga Equipto Que es campeón De la Copa Ecuador Ahora en febrero Tienen el partido De definición Para saber quién Es El campeón De los campeones De Del Ecuador Eso es todo por el momento Se despido Se despido Se despido Darle gracias Darle gracias A todas las personas Que siguen este humilde canal Y por supuesto Como ya llegamos A los 100 suscriptores Vamos a seguir creciendo Más adelante Tendremos más novedades Pero les invito Pero les invito A que se suscriban A este canal Y por supuesto Le den un click A la campanita De De Advertencias Para que cada video Nuevo que se suba El canal Siempre Esté notificado Hace ustedes Así que se despide Su señor Jimmy Escalante Nos vemos en otro Momento Deportivo Saludos Y por supuesto Buen Inicio de Año